Tenemos la tecla de warning, táctil, le vuelvo a dar, la quitamos, podemos seleccionar por donde queremos que salga la ventilación táctilmente, como estáis viendo, podemos seleccionar más ventilación o menos ventilación, como estáis viendo también, todo táctil, la verdad que es una pasada, tecla de audio, aire acondicionado, apagamos, encendemos, el ventilador, lo de la luneta máximo, nos ha pasado máximo, quitamos, que es la ventilación por aquí por el salpicadero como bien conocéis, luego también tenemos la opción de los que tengan asientos climatizados, lo podemos manejar como estáis viendo, encendemos y seleccionamos la parte que queramos, insisto, los que tengáis asientos climatizados, vale, tenemos un setting y tenemos una tecla de car, que al final, bueno, son un poco los modos de conducción de la parte de, de esto que tenéis aquí, que es la suspensión del vehículo, vale, bajo mi punto de vista, es mucho más fácil el manejo y sobre todo, que le damos un aspecto muchísimo más juvenil a nuestro Run Rover Evoque y muchísimo más funcional, vale, porque yo con la pantalla táctil del clima, pues simplemente tocando más, menos, más ventilador, menos ventilador, aire acondicionado, subo temperatura, bajo temperatura, manejo absolutamente todo lo que manejaba anteriormente, con una estética impresionante.